Nosotros vamos a hacer la tarjetita, cojo la cartulina, le doblo en la mitad, mitad doblada. Ahí el videíto nos hacía ver que nosotros podemos con la tijera, pero es más fácil así. Cojo la mitad, cuando ya dobló, y le va formando su arbolito. Le va formando su arbolito. Mande. ¿Puedo hacer con silicona? Si usted tiene, puede hacer con silicona, pero yo le pedí goma, goma, y usted puede hacerle con goma. Pero si se le hace fácil con silicona fría hacer, hágalo, no hay ningún problema. Luego que usted ya vaya doblando, muy bien. A mí se me salió de la clase. Listo. Vamos, Emilia. Abra su cartulina. Doble en la mitad. Doble en la mitad. Puede ser cualquier color de cartulina que yo le pedí. ¿Profe, puede hacer un árbol de Navidad? Claro, tiene que hacerlo el árbol de Navidad. Usted le puede, usted, si usted quiere ponerle en la parte de abajo, ¿qué le digo? Regalitos. Quiere adornarle mucho mejor. Perfecto. Usted le hace eso. No hay problema. Si su decoración es mejor todavía. Profe, no hay problema. Profe, no sé qué están haciendo. Emilia, estamos haciendo una tarjeta. Profe, a mí me va a salir un arbolito rosadito. Ya, lindo, vea. Y de ahí usted le decora bien bonito y quedó bien bonito. ¿Qué va a hacer? Usted, cuando termina toda la decoración, en la partecita de acá adentro, mire, en la partecita de acá adentro, para el otro miércoles, usted va a poner un mensaje de Navidad. Aquí, en la partecita usted, para la próxima clase. Ya le voy a crear en Educai. No se preocupe. Aquí, en la parte de adentro, usted va a escribir con una hermosa letra y le va a poner un mensaje de Navidad. Ese va a ser su debercito. Mientras usted sigue trabajando. ¡Ey, el muñeco! Ya ahorita, no se preocupe. Eso le iba a decir. Mientras usted sigue trabajando, me va a Costa, por favor, su muñequito de nieve. Póngame en la pantalla, por favor. ¿Isaac? Quiero ver su muñequito de nieve. Aquí está. Ya, muy bien. ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¿Apolo Isaac? Aquí está el mío, profe. ¿Ya? ¿Vaes Angie? Aquí está el mío, profe. Ya, póndame cerquita la pantalla, por favor. ¿Castillo Kerlin? Aquí está, profe. Está bonito. ¿Castillo Kenji? Lindo. Muy bien. Chipuxi Lucas. ¿Ya queda el pozo? En la pantalla está perfecta. A ver, póngame, póngame para ver. Ya. Vamos. Cobo Génesis. Cobo Génesis. Aquí está, profe. ¿Ya? ¿Ya? Muy bonito. Vamos, Jonathan Gondoy. Su muñequito. ¿Qué es la pantalla? Ay, qué bonito que ha quedado. Vamos. Taimi. Aquí está, profe. ¿Ya? Flores Bayron. Parece que no está en este gráfico. Flores David. Flores David. ¿Ya, profe? A ver, hágame ver, por favor. López Giancarlos. Ah, está bonito. ¿Veis qué bonito le puso gorro rojo? Todo muy bonito. Vamos. Giancarlos. Muñequito de nieve. Molina Carly. Aquí ya no había teléfono para hacer el sombrero. A ver, hágame ver. Ya. Muy bien. Moya Michelle. Aquí está, profe. Ay, se lincea, mija. Paredes, Emilia. Paredes, Emilia. Paredes, emilia. Hágame ver su muñequito. Muñequito de nieve. Hasta que traiga él, Emilia. Podemos poner Feliz Navidad. Claro. La decoración es la que a usted le guste. Vamos. Paredes. Porque tengo como unas pegatinas. Ya. Piedra, Agustín. Ya. Tengo que ir con mi muñeca. A ver, hágame ver, Agustín. Sandoval, Joaquín, Ignacio. Hágame ver. Presente, profe. A ver, tú eres Joaquín. Ya, vamos. Hágame ver. Oh, vea qué lindo. Soto, Matías. Soto, Matías. Tómala. Y el profe Agustín Piedra. A ver. Ay, lindo. Ya, Agustín. Vamos. Tómala. Sisa. Venga, profe. Ya, muy bonito. Trujillo Zahid. Y Matías Yumbla. Matías Yumbla. Hágame ver. Ya voy, profe. Ya voy, ya voy. Ya voy, esperen. Hágame ver. ¿Qué te meto con la prendida? Matías. ¿Voy te acabo? Matías. Mire, ahora usted termina la tarjetita. ¿Qué más va a hacer? Y le pone un mensaje de Navidad. El más bonito. Y con eso subimos. Por favor, nosotros, nuestros trabajitos. Escúcheme. Mire, profe. La cámara de Kelly Castillo. Muy bien, Kelly. Escúcheme un momentito. Todos sus trabajitos, su jotito, suba al portafolio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solo una vez a la semanita. Entonces, suba, por favor, al portafolio. Ya debe subir la carátula de la tercera unidad. Y sube ya las notitas. Por favor. Muy bien, Kelly. Perfecto. Gracias.